ni de un animal, perdón, no estamos hablando de una persona o un objeto, sino que de una persona. Entonces, el it es para animales y objetos. Entonces, cuando yo digo it, it isn't, estoy diciendo este no es. Por ejemplo, yo digo it, it isn't an animal. Este no es un animal. Entonces, el it es para animales y objetos. Pero como aquí estoy hablando de una persona, de una sola vez digo it isn't. No sé si me voy a explicar bien. Y no, lo que pasa es que yo estaba equivocada. Pensé que esa palabra solo se pronunciaba isn't. Entonces, se dice it isn't o it's not. Cualquiera de las dos. Bueno. Ajá, cualquiera. Puedo decir it's not o puedo decir it isn't. Y cuando digo it, it isn't, ah, el it es porque me estoy refiriendo a un animal, a un objeto, a un lugar también. Sí, ¿se entiende un poquito? Sí, sí. Ok. No, you're welcome. Carlos, continue. John is a bet. Negativo. John isn't. John, it isn't a bet. Carlos dijo he, o sea, reemplazó la palabra John por he y está perfecto. Number three. My mother is a police officer. Ahí se me fue el acento, no sé cómo se llama este lenguaje, ahí se me fue. Pero en realidad en inglés esto no existe, pero ahí fue error de dedo. My mother is a police officer. My mother... Can you repeat the answer? My mother... Yes. Oh, sí, pero en este caso, tienes que decir, she irisent o my mother. Reemplace. Can you repeat the answer, please? Repetime la respuesta otra vez. My mother is a police officer. Ok. You are... Ah, ok, yes. Or... She isn't a police officer. Perfect. Thank you, Carlos. Number four. You are a taxi driver. You aren't a taxi driver. You aren't a taxi driver. Number five. Laura and I are siblings. Laura and I aren't siblings. Hey, ¿qué significaba siblings? ¿Qué era siblings? ¿Ajá? 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 Digo, Laura y yo somos... ¿Qué somos? ¿Ajá? ¿Ajá? Hermanos, utilizo la palabra siblings cuando tengo, digamos que hay fuera, fuera masculino, cuando tengo femenino y masculino. Si fuera Laura y María, sería Laura and I are sisters. Si fuera Luis y Carlos, Luis and Carlos are brothers. Pero como aquí estoy usando femenino y masculino, se dice sibling. Franklin, trate de aprender esa palabra porque es bien común cuando uno se aprende en inglés. Thank you, Carlos, please. El último alumno. Choose one student, please, Carlos. Franklin. Franklin. Hello, Franklin. Welcome. Thank you, Carlos. Hola, hola. Afirmativo. Vamos con afirmativo siempre. My mother is in the hospital. Mi mamá está en el hospital. Negativo. My mother is in the hospital. Perfect. Number two. The car is cheap. El carro es barato. The car is in chips. Ok, next. Perdón ahí por la boya. The car is in chip. Number three. I am studying friends. Yo estoy estudiando francés. I am not studying francés. I am not studying francés. Number four. San Salvador is in Europe. San Salvador. San Salvador is in Europe. San Salvador is in Europe. Y la última. The car is on the table. The car is on the table. The car is on the table. Muy bien. Ahora bien. Yo tengo una pregunta. ¿Se entiende el verbo to be en afirmativo y en negativo? Yes. Yes. Estamos bien. Yes. Acuérdense que vamos a usar. Muy rapidito acá. Porque en serio quiero que entendamos este tema. Porque si usted no logra entender el verbo to be, no va a lograr entender lo demás. Quiero que observe acá. Aquí termino yo con este tema. El verbo to be en negativo. Lo único que se le agrega es la palabra not. Y el verbo to be en positivo o en afirmativo es simple. I am. You are. Un error que cometen los alumnos es esto. Observe este cuadrito que está aquí. Utilizo am con el sujeto yo. Utilizo is cuando estoy hablando en singular. Por ejemplo, he is. She is. It is. Eso es lo que me preguntaba Araceli. Si fuera positivo, it is. Si fuera negativo, it. It is. Y utilizo Araceli cuando es plural. Nosotros, ustedes y ellos. Entonces, yo espero que hayamos entendido este tema. Y si no, pues igual, déjenmelo saber. De todas maneras, el día de mañana les voy a mandar un podquiz. Un podquiz es un laboratorio sorpresa. El laboratorio va a ser virtual. Yo les voy a pasar el link. Y todo va a ser nada más del verbo to be. Ok, apaguemos cámaras. Apaguemos cámaras. Y vámonos a la homework. Vámonos a la homework. Vamos a ver. Regálenme la página que les dejé de tarea. Creo que fue la número 10, ¿verdad? 10. Ok. Vamos a ver. Dice, Berlín pleca Germany. Berlín is in Germany. Ahí tengo el mapa ahorita. Ahí lo tengo en la pantalla. Berlín is in Germany. Literal B. ¿Cómo quedaría para decir París está en Francia? París. París is in France. Berlín is in Germany. Literal C. Dice que Lyon está en España. Pero según el mapa, Lyon no está en España, ¿verdad? ¿A dónde está? En Francia. Está en Francia. Entonces, primero negativo. ¿Cómo digo Lyon no está en España? Lyon is not in Spain. Muy bien. Pueden ser ambas. Y dicen o is not. Entonces, yo digo Lyon is not in France. ¿A dónde está Lyon? Lyon is in France. Perdón. Quedaría Lyon is not in Spain. Yo me confundí con los países. Lyon is not in Spain. ¿Cómo quedaría positivo? Lyon is in France. Is in Spain. Is in France. Lyon is in France. Lyon is in France. Si usted observa el mapa que yo le di en su libro, o si no sale muy bien la copia, aquí se lo estoy proyectando. Aquí está Lyon. Miren mi mouse. Lyon está en Francia. Pero me está diciendo la oración que queda en España. Entonces, primero negativo. Lyon is not in Spain. Punto. Y seguido. Lyon is in France. ¿Se entendió esa parte? Sí. Yes. Perfect. Letter D. Milan en Turin, Italy. Milan en Turin, Italy. Eso sí es positivo. ¿Cómo digo entonces para que quede? ¿Milán y Turin están en Italia? Milan en Turin. Is in Italy. Are Italy. Voy a usar are o is. Are. Are. Porque se refiere en dos. Es un acto. Are se refiere a dos porque es plural. El cuadrito que les mostré ahorita. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Vean? Entonces, ¿qué haría? Sí. Milán en Turin are in Italy. Literal E. Brussels and Strasbourg, Germany. ¿Es verdad que queda en Alemania? No. Primero negativo. Brussels and Strasbourg are not Germany. Brussels and Strasbourg are not Germany. Are not in Germany. Ahora, punto y seguido. Positivo. Para comenzar, Brussels, ¿a dónde está según el mapa? In Belgium. In Belgium. Y Strasbourg, ¿a dónde queda también? In France. Entonces, vamos a hacer dos oraciones. La primera quedaría, Brussels is in Belgium. Belgium. In. In. And Strasbourg is in France. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien se quedó o estamos bien? Yo estoy bien. Está bien. Vamos con la siguiente. Estamos ready. Spain. España. The South Europe. Es verdad que España está en South Europe. Yeah. ¿Cómo que diría entonces? Spain is in the South Europe. Spain is in the South Europe. Muy bien. Spain is in South Europe. Gracias. ¿Cómo quedaría? Tengo una pregunta. Dígame. En el literal es. Podemos utilizar on. Tiene que ser in. Es in. In. Te voy a explicar la diferencia. On es cuando estás sobre. Sobre. Si yo digo, the cat is on the table, eso es lo que el gato está sobre la mesa. Pero in significa adentro. Entonces, en este caso, Brussels está adentro del país de Bellevue. ¿Me doy a entender? Thank you. Esa es la diferencia. In es adentro, on es sobre. Sobre algo. ¿Me quedé en la? ¿F? F. ¿Cómo queda la F, perdón? Spain is in the South of Europe. Spain is in the South of Europe. Otra cosa. Ahora, la palabra OF es una palabra muy común que los alumnos pronuncian mal. Si yo digo, se lo voy a poner aquí. Quiero ver. Voy a poner, espérenme, voy a insertar otra página. Les quiero explicar algo que es muy importante. Quiero que todos observen lo que voy a escribir en la pantalla. ¿Qué es lo que voy a escribir en la pantalla? ¿Observa lo que he puesto en la pantalla? Sí. Sí, sí, ya entendí. Ok. Espérenme, para no tardarme mucho. Vamos a ver. Ok, observe mi pantalla. ¿Cuál es la diferencia de esta palabra y de esta palabra? ¿Cómo significa D? Ajá. Y el otro es apagado. Ok. Ahora bien, les voy a explicar algo. Solo que voy a poner aquí algo, permítanme. Ok. Un error que cometemos cuando aprendemos inglés es esto. Vale, por ejemplo, si usted se va a la letra F, dice, Spain is in the south of, of, la pronunciación es of, o-b, of, significa de. Pero si usted me dice, Spain is in the south of Europe, me está diciendo que España está en el sur apagado de Europa. Entonces, la pronunciación es of, y la de abajo sí es of, apagado. Cuando yo le digo a usted, turn off the light, apagar las luces. Entonces, la diferencia es of, 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 of. Sí se comprendió esa parte, ¿sí? Sí. Sí, teacher. Apagar las luces y potes le van a decir. Ajá, o sea, ahí me están diciendo como que España está en el sur apagado de Europa. Imagínense cómo cambia por una pronunciación. Cómo cambia. Y también, ah, otra cosa, hijos. Este, no andemos inventando palabras que no existen. Por ejemplo, una vez un amigo le dijo a un gringo, la chanclex. La chanclex, le digo yo. O sea, ¿cuál chanclex? No. O sea, me doy a entender. O sea, como no sabía cómo se decía Gina en inglés, flippers. Él dijo, él dijo, la chanclex, le dijo. No, no andemos inventando la baica. La baica. Para la bicicleta. La baica. O sea, no, dejen de estar inventando y no inventemos palabras. Ok. Sigamos, literalmente. Como que le digan apagar y al final apagadation le dicen ahora. Otra cosa también que la gente piensa de que el inglés es todo con accommodation, apagadation, durmation. O sea, la gente piensa que no. Pero no los quiero confundir porque bien open english me siento aquí. No sé si ya vieron ese anuncio. Entonces, sigamos con la letra G. Dice que Noruega, Norway, pleca de South of Europe. Dice que Noruega está el sur de Europa. Quiero ver Noruega. Está aquí Norway. ¿Me ayudan con el mapa? Norway. No, yo creo que Norway no está. No, no está. Entonces, ¿qué daría? ¿Cómo quedaría la oración? Norway is isn't. No. Sí, Majo. Dale, dale. No, no, no. Ajá. ¿Cómo quedaría? Norway is isn't in the South of Europe. Gracias, Rosemary. Norway is isn't in the South of Europe. Thank you. Siguiente. Lisboa, Portugal. Ojo, es pregunta. ¿Cómo sería para que quedara? ¿Está Lisboa en Portugal? Aquí está. Una consulta. Sí, sí, sí. En Portugal. Hola. Hola, una consulta. ¿Por qué dijo Norway is isn't? En el 9. Norway is isn't. Fíjate, porque primero a mí no me aparece acá. Entonces, nosotros por eso asumimos de que no estaba Norway. No, pero, pero, pero le están agregando como el it, el it, ¿verdad? No. Fíjate, profe, que eso era lo que yo le preguntaba, porque yo, cuando yo sabía que se pronuncia solo isen, no isen. Ajá. Ustedes dicen irisen, y yo creo que lo es isen, porque ella lo busqué también aquí en el traduccio. Y solo me aparece que se pronuncia isen, no irisen. Creo que depende de la pronunciación de cada uno. Gracias. O sea, le voy a explicar. La pronunciación correcta es is not, pero si la quiero contractar es irisen. Pero es que si la estamos contractándose, oye, como que le estamos agregando el it, ¿te? No, porque acuérdate que como es is not, ¿qué lleva al final? Una t, irisen. Ajá, eso lo entiendo, pero antes del is, están agregando como irisen. Entonces, es como que está diciendo it, digamos que uno lo comprende como que dice it is not. Ajá. Ajá. Como que están contractando, it is not. Vaya, observen mi pantalla. Ajá, eso ya lo vi. It is not. Pero digamos que estuviéramos, digamos que estuviéramos, vamos a usar, vamos a usar este, she, ella. Digamos que en vez de she, permítame aquí, permítame. Ok. Digamos que en vez de she, estuviera Norway, como el ejercicio de la letra G. Voy a reemplazar she por Norway. Como es negativo, entonces yo digo, Norway is not. Pero si usted me dice, no, teacher, yo lo quiero usar en una forma contratada. Norway it isn't. Porque it isn't es la forma contratada de is not. Teacher, pero y entonces aquí en este caso, ah, aquí es it porque se refiere a un objeto o un animal. It, it is not. Forma contratada, it, it isn't. No sé si me, si me logré explicar. Me ayudan ahí, Araceli, Cristian. Yo lo que tenía entendido, por ejemplo, por ejemplo, para decir she is not. Entonces para mí era, no, era este, perdón, era she isn't, no she, it isn't. Sino que solo she isn't. No, she, it isn't, no. Ah, no, no, pero ahí sí está malo. Por ejemplo, Araceli, léamelo en forma, en la forma larga, aquí. She is not. Ahora en la forma corta. She isn't. She isn't. Porque si usted dice, she isn't. Tiene que hacer la pausa de she isn't. She isn't. She isn't. No sé si me voy a explicar. Crisia, léemelo en la forma larga. El micro. El micro. El micro. ¿Qué fue el micro? El micro. She is not. Vaya, ahora léamelo de la forma corta. Entonces uno está acostumbrado a decir she isn't. She isn't. Pero está diciendo de que se pronuncia, se pronuncia she isn't. She isn't. Ahora, este, cámbiame la palabra she por Norway y ponémelo en negativo. No. Ajá. Por eso yo había puesto, como lo había hecho de la forma larga, le puse Norway is not the sud of Europe. Ahora. Pero como está diciendo en forma. No, puedes ocupar las dos. Como les dije al inicio de la clase. Ambas son correctas. Ninguna es mejor que la otra. Ahí depende del gusto. Ajá. Permitime. Antes de pasar. Entonces le pongo. No, no. Stop. Stop. Va. Permítame. Permítame. Antes de pasar con teacher y todo, quiero que, quiero que, quiero que Crisia me lea esto. Porque para a mí quedarme claro que ella entendió. Vaya. Claro. Vaya, Crisia. Reemplazame, reemplazame la palabra she por Norway. Norway is not. Ahora reemplazamela aquí. Pero en forma negativa. Te quiero escuchar la pronunciación. Norway is not. Para mí era Norway is not. Pero como esa dice que tendría que se pronuncia irisent. Entonces, comprendo que tendría que decir Norway irisent. Norway irisent. Exacto. Exacto. Ajá. Norway irisent. Ajá. Estábamos hablando de, le estábamos poniendo como el it antes. Y, 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 pero entonces sería ir, y, 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 y. Entonces yo, Franklin está durmiendo que me está ahí, me dio acuerde. Entonces, yo puedo reemplazar it, perdón, puedo reemplazar Norway por la palabra it también. Está perfecto. O sea, vos me puedes decir, it irisent in the soul of Europe. Yo estoy entendiendo que me estás hablando de Noruega, pero como a mí, también vos puedes decir, mire, pero yo también le puedo poner Norway, voy a, norway irisent in the soul of Europe. No sé si hoy, hoy sí. Hoy sí, hay ya. Ok, Araceli, ¿cómo estamos ahí? Araceli, one, Araceli, two. Araceli, three. No. Creo que tiene problemas. Bueno, vamos a esperar. Ok, pero si Chris entendió, porque yo creo que tenía la misma duda que, la misma duda que Araceli, y está muy bien que me pregunten, porque eso es lo que a mí me gusta, que cuando usted no entiende algo, me diga, mire, pero, o cuando se confundió con algo. Entonces, pero sí se puede, puedes reemplazar Norway por la palabra it, o de una sola vez decís Norway, irisent. Se puede. Me quedé en la letra G, H, Lisbon. Dice que Lisbon está en Portugal, pero como es pregunta, ¿cómo quedaría para pregunta? Lisbon in Portugal. Is, Lisbon in Portugal. Lisbon in Portugal, muy bien. Is Lisbon in Portugal, esa solo es pregunta. Vamos con la letra I. Ver en Basel. ¿Cómo quedaría la H, perdón? Como es pregunta, tiene que quedar Lisboa está en Portugal. Entonces sería, is Lisbon in Portugal. Is Lisbon in Portugal. Vamos con la I. Ver en Basel, Switzerland. ¿Eso sería positivo o negativo? Ver en B. Positivo. Positivo. Ambos quedan en Switzerland. Por cierto, ¿qué país es Switzerland? Suiza. Muy bien, excelente, gracias. Entonces, Majo, ¿cómo quedaría la respuesta de la I? ¿Voy a ocupar is o voy a ocupar are? Are. Are porque son dos lugares. Entonces, ¿cómo quedaría? Are bear and Basel in Switzerland. Are bear and Basel in Switzerland. Muy bien, perfecto. Pregunta, ¿verdad? Are bear and Basel in Switzerland. Are bear and Basel in Switzerland. Muy bien. Y la letra J. Para decir, ¿eres tú de Europa? No, I am not in Europe. Es pregunta, pregunta. Are you from Europa? Europe. Are you from Europe. Muy bien. Are you. I am from El Salvador. Puse. Sí, muy bien. De una sola vez dio la respuesta. Perfecto. Are you from Europe? No, I am not. I am from El Salvador. Muy bien. Preguntas, dudas. Os pasamos al siguiente ejercicio. ¿Estamos bien? Yes. Igual. De todas maneras, mañana les voy a pasar un laboratorio. Les voy a pasar, les voy a mandar el link para que por medio del link puedan ingresar y les voy a hacer un pequeño laboratorio corto de todo eso que acabamos de ver del verbo to be en afirmativo, en negativo y en pregunta. Entonces, ahí yo voy a poder ver si, si más o menos verdaderamente y de una sola vez les va a dar la nota. Ustedes van a poder ver la nota. Ok, vamos, cerremos libros. Un gran concierto. Un gran concierto. Perdón, fue error de dedo. Ok, vamos con lo siguiente. Ya vimos off y off. La diferencia. Voy con la lectura. Voy a leer la lectura primero y después al último que encienda la cámara cuando yo le diga, es el que voy a decir que me ayude a pronunciar la lectura. Escuche cómo pronuncio y para que después usted tenga más o menos una idea de cómo es la lectura, porque hoy sí los voy a poner a leer a todos en inglés. A todos, puede ser que vaya usted primero, segundo, tercero, etc. Ok, dice. Ojo, un error que se comete es, ayer me estaban diciendo, Mr. Wilson, Mr. Smith, y si usted se fija, estamos hablando de mujeres, sisters. Mr. es cuando no lleva la S. Cuando lleva S es Mrs. Que se refiere a señoras casadas. Un detallito nada más. Comienzo. Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan. Duncan es un lugar. A Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. One day, Mrs. Wilson visit her sister. When her sister answered the door, Mrs. Wilson saw tears in her eyes. Ayer otra palabra que me pronunciaba, me decían, eyes, ¿cuál es la diferencia? Se la voy a poner acá. Voy a borrar estas. Ojos y hielo. Hielo y ojos. Escuchen la pronunciación del hielo, o el hielo, como decimos los salvadoreños. Mire, eyes. Eyes. Ojos, eyes. Como que tiene un zumbido. Voy otra vez. ¿Cómo? Eyes. Eyes. El hielo. Eyes. Como que tuviera un zumbidito. Digamos, perdón, solo son detallitos, pero usted los va a ir aprendiendo conforme la práctica. Me quedé aquí in her eyes. What's the matter? She asked. Mrs. Smith said, my cat Sammy died last night and I have no place to bury. Ey, ¿qué significa para los que se tomaron el tiempo? ¿Qué significa bury? Enterrar. Gracias. Enterrar. Enterrar. I have no place to bury him. She began to cry again. Otro error que cometemos que dicen again. No, es again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her sister loved the cat very much. Suddenly, Mrs. Wilson said, I can bury your cat in my garden, in Duncan, and you can come and visit him sometimes. Mrs. Smith stopped crying and the two sisters have tea together. Permítame que aquí me tapa, have tea together, perdón que ahí me tapa el zoom, permítame. Have tea together and... And... Nice visit. Sí, espérame hija. Aquí estoy. Ah, aquí lo voy a poner mejor. Permítame, van a disculpar que ahí me tapaba. And a nice visit. It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. She put on her hat, cut, and gloves, and Mrs. Smith put the sammy into a shopping bag. Mrs. Wilson took the shopping bag and walked to the bus stop. She waited a long time for the bus, so she bought a newspaper. When the bus arrived, she got on the bus, sat down, and put the shopping bag on the floor, besides her feet. She then began to read the newspaper. When the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and walked for about two minutes. Suddenly, she remembered she had left the shopping bag on the bus. Olvidó al gato, la señora. En el bus, ya no lo pudieron enterrar. It's a sad story. Okay, último que encienda la cámara, déjenme ver. Fine. No, si, Frankel, hasta allá la tenía encendida. Two, five, four, three, two, and Carlos, thank you. Cuando yo diga, okay, Carlos comienza a leer, cuando yo diga stop, voy a escoger otra persona donde Carlos se quede, usted va a continuar leyendo. Donde la siguiente persona se termine, yo diga stop, continúa la otra persona. ¿Estamos? Okay. Yes. Misses o missus. 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 Miss, Miss es señorita, persona soltera. Missus, como usted en este caso, es una persona casada. Y mister es hombre casado. Entonces, en este caso, como es señoras casadas, es missus. Okay. Okay, Carlitos, vamos. Three, two, and one. Missus and missus, sister. Missus Wilson lives in a house in Duncan, and Missus Smith lies in her condominium in Victoria. One day, Missus Wilson visits her sister. When her sister answered the door, Missus saw her, what's the matter? She asked. Missus Smith say my cat Sammy died last night, and I have no place to bury him. Thank you so much, Rosemary. She began to cry. She began to cry again. Missus Wilson was very sad because she knew her sister loved the cat very much. Suddenly, Mr. Wilson said, I can bury your cat in my garden in Duncan, and you can come and visit him sometime. Mr. Smith stopped crying, and the two sisters have been together and a nice beach. Thank you so much, Araceli, it was now five o'clock, and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. She put on her hat, and Mrs. Smith put the dead Sammy into a shopping, yes, into a shopping bar. Mrs. Wilson se empañó, no veo. Really? Mr. Wilson took the shopping bar and walked to the bus, stopped. She walked a long time for the bus, so she, es que casi no veo, está bien empañado. Pero, permítame, bueno, yo sí lo veo aquí bien, quizás el tamaño de la letra está muy pequeño. Hoy sí? Hoy sí. Sí. Aquí, shopping bar. Shopping bar and walked to the bus, stopped. She waited a long time for the bus, so she bought a new paper. Thank you so much, stop, thank you, Araceli. Belén, please, when the bus arrived, here, when the bus arrived. When the bus arrived, she got on the bus, sat down, and bought the shopping bag on the floor, visit her feet. She then began to read the newspaper. When the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and walked for about two minutes. Suddenly, 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 she remembered she had left the shopping bag on the bus. On the bus, thank you so much. Now, let's see. We have a very short exercise. Every single of you are going to explain what is the reading about. Usted, cada uno de ustedes me va a decir de qué trata la lectura. Teacher, ¿y cómo quiere que le digamos de qué trata la lectura si yo no hablo inglés? No se preocupe que ahorita le voy a dar las técnicas. What is the reading about? And do you like the reading? ¿Y si le gustó la lectura? Observe acá. En el inglés, hay muchas formas de contestar la pregunta uno. ¿De qué trata la lectura? Yo solo le puse tres de algunas. Usted puede comenzar a decirme. Teacher, the reading is about. La lectura trata acerca de. O me puede decir, the text is about. El texto trata acerca de. O me puede decir, teacher, in my opinion is about. Teacher, en mi opinión, es acerca de. Para eso le di el cuadernito para que más o menos vaya tomando ideas. Y observe acá. Digamos, vamos a ocupar la más común. La primera. The reading is about. Por ejemplo. Teacher, yo no hablo inglés, pero entiendo algunas palabras. Por ejemplo, Crisia, si yo te pregunto a ti. What is the reading about? ¿Qué me contestarías? Así, te voy a tirar a la piscina sin haberte enseñado a nadar. What is the reading about? History, the cat. De lo que le pasó al gato. In English. In English. Trataré a enseñar en inglés. Ok, este. The reading is about. Indicates. History. In. The bus. Ok, thank you. Yeah, stop. Solo para mientras. Carlos. What is the reading? Thank you, Crisia. What is the reading about? Audio. The reading is about two sisters and the cat. Who wanted to come? Medio se te escucha, hijo. Medio se te escucha. Ahora? Yes, perfect. The reading is about two sisters and the cat. Who wanted to know where she was born? And. Ajá. And. In Duncan. In Duncan. Ok, stop. Hay que arreglar un poquito el audio. Majo. Okay. What is the reading? Los personas. Si puede apagar el micrófono, los que no estén hablando, se los agradecería un montón. Gracias, gracias. Majo. What is the reading about? The reading is about two sisters and two sisters go to the home. The one sister burying the cat to the other sister. Ok. Solo soy medio probando. Thank you. Franklin, what is the reading? What is the reading about, Franklin? Señor Mieve, yo como se llama, yo ya lo tenía como se llama. Contestado. Anotado esto. Ajá. Ok, dale hijo, dale, perfecto. Tengo el gran testamento aquí. Ok, vamos a leer un poquitito porque solo quiero ver más o menos. Yes, Franklin. Un poquitito. Yeah. The reading is about two sisters who lie apart and undie and unvisit the author. And when they open the door, he shall help creating the cows, your cat, and they, and the sheep, and the sheep, and the sheep. Para que usted aprenda a responder preguntas sobre lecturas. Araceli, thank you, Franklin. Araceli, what is the reading about? The reading is that Mrs. Wilson visited her sister and found her son because her cat, Sammy, had died. Perfecto, muy bien. Belen, thank you, Araceli. Belen, what is the reading about? The reading about two sisters and a cat die. Die, ¿cómo se dice muerto? Die, así como me lo acaba de decir, hija, sí, perfecto, die. Ok, thank you, ok. Rosemary, what is the reading? Y termino con Katie. Ticho, yo ya lo había escrito. Pero me encantó, hija, volvámoslo a hacer. A ver, the reading is about two sisters. Two sisters, two sisters, and that Mr. Wilson arrived home with tears because her cat had died. Stop, ok. And she had no place to find. Perfect. Let me see, Katie, what is the reading about? My opinion is about two sisters, one of the three in a cat, and they were buried high. Ok, ahora observe bien. Le voy a dar diez segundos para que se prepare. Le voy a dictar un parrafito en español referente a la lectura, y usted me lo va a traducir al inglés. Diez segundos, one, para que se prepare. Two, three, four, five, six. Te voy a dictar un párrafo en español ahorita, y tú me lo vas a pasar a inglés. Seven, eight, nine, and ten. Escriba lo que le voy a dictar en español, y después lo pasa a inglés. Y voy a preguntar uno por uno. La lectura es acerca de, dos puntos, dos hermanas. Dos hermanas y un gato. Dos hermanas y un gato. Punto y aparte. La señora Wilson vive, la señora Wilson vive en una casa en Duncan. La señora Wilson vive en una casa en Duncan, y la señora Smith, y la señora Smith vive en un condominio en Victoria. Vive en un condominio en Victoria. Traduzcamos eso, por favor, pero no me voy a estar dando copia. Igual, vea cómo van a copiar aquí, pero igual. ¿Cuál es lo que le dices? 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 Señora, mísis. Mísis. Ok. Todo lo que les he dictado está en la lectura. Todo. No tienen que andar buscando en diccionario. Todito está en la lectura. Le voy a dar unos dos minutitos. Si quiere apaguemos cámaras para que descansen un rato. Dos minutitos y 120 segundos. Encendemos cámaras y ya sabe, con el último que le encienda, comienzo. Gracias. 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 ¿Cómo le quedó su traducción? Teacher, you're reading about all two sisters and a cat. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan, and Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. Perfecto, Araceli. ¿Podría ayudarme a escoger otro alumno, por favor? A ver cómo le quedó a él o a ella. Carlos. Okay, Carlos. Okay. Yes. Turn off the camera. Yes. That's good. Sí, perfect. The reading is about two sisters and a cat. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan, and Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. Thank you. Carlos, please choose a student. Franklin. Thank you, Franklin, please. Yeah, dije que a mí me van a elegir. Okay, Franklin. Okay. Teacher, the reading is about two sisters and one cat, and Mrs. Wilson lives in Duncan, and Mrs. Smith lives in a condominium. Okay. Choose one student, Franklin, please. Majo. Okay, Majo. Javier. And, teacher, the reading is about the two sisters and one cat. The Mrs. Wilson lives in a house in Duncan, and Mrs. Will Smith lives in a condominium in Victoria. Thank you. The last student, el último estudiante. Majo, please. Katie. Okay. Katie. Wait, wait, wait. Okay. Teacher, the reading is about two sisters and one cat, Mrs. Wilson lives in a house in Duncan, and Mrs. Smith in a condominium in Victoria. Thank you so much. Ahora, el último que encienda la cámara, me traduce toda la lectura. Five, four, three, two, and one. Crisya. Okay. Crisya, me vas a traducir al español desde el tema hasta donde dice Victoria. O sea, dos líneas. Vamos. Vamos. Dos hermanas y el gato. La señora Wilson y la señora Smith son hermanas. La señora Wilson vive en una casa en Duncan y la señora Smith vive en un condominio en Victoria. Excelente. Muy bien. Ahora yo pregunto, ¿es fácil o es difícil el inglés? Es que ya entiéndole ya como si se le facilita a uno. Ajá. Es que, teacher, verdad, como vamos aprendiendo palabras, ya sabemos cómo vamos conectando. Vaya. Ya vas mejorando tu vocabulario. Exacto. Yo les voy a decir algo. Un error que cometen los alumnos y eso lo hacen todos. Todos. Hasta yo lo hice. Cuando usted le pregunta a un maestro, ¿de qué trata la lectura? Uno quisiera hablar de todo y no habla nada. Y si usted se fija, las respuestas están en la lectura. La misma lectura. Ajá. Usted dice, ¿y de qué trata la lectura? ¿Y cómo le digo de qué trata? Y no, ahí está en la lectura, pues. Obviamente no va a leer, vea, porque, por ejemplo, ayer le dijo un alumno, ¿de qué trata la lectura? No, me comenzó a leer toda la lectura. No, o sea, yo quiero que me diga de qué traten tus palabras. Ahora bien, cerremos cámaras. Voy con otro dictado en español. Vamos, cerremos cámaras. Cerremos cámaras. Me voy a ir acá. Escriba. Eran ahora las cinco en punto. Eran ahora las cinco en punto. Eran ahora las cinco en punto. Es tiempo. Y la señora Wilson dijo. Y la señora Wilson dijo. Es tiempo. Y la señora Wilson dijo. Es tiempo de que ella vaya a casa. 120 segundos Lo que le acabo de dictar Está en la lectura Y si no necesita leer la lectura De un solo tradúzcalas 120 segundos Es tiempo Perdón Son las 5 En punto ahora O ahora son las 5 en punto Y la señora Wilson dijo Y la señora Wilson dijo Es tiempo De que ella vaya A casa Y la señora Wilson dijo Es tiempo De que ella vaya A casa Se cambió Perdón, perdón Ahí está Que por cierto Creo que esa lectura Se las mandé ¿Verdad? Sí, la mandó Sí, la mandé En Word Ya me acordé Ready Perfect Perfect Ibai Perfect Perfect Gracias. 30 segundos, 30 seconds. Ok, volunteers. Ok, please go ahead, adelante. It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. Perfect. ¿Esta palabra say de decir se dice say o cómo se pronuncia? Se pronuncia como en español, fíjese, sed, cuando uno tiene sed. Ah, bueno. Bueno, como está en pasado, gracias. Y fíjese que ese también es otro, como un pequeño errorcito que cometemos, pero igual los verbos y todo eso ya se los voy a ir enseñando poquito a poco. Pero como acá está en pasado y la señora Wilson dijo, este es un verbo, sed, dijo. El presente es say con y, pero en pasado es sed. Muy bien. Thank you, Araceli. Please, choose one student. Solo a Carlos me puedo, así que ni modo. Ok, Carlos. It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. Ok. ¿Cuál fue el error de Carlos? Dijo say. Dijo say. Dijo say. Yes, sed. Sed. Muy bien. Único error. Thank you, Carlos. Choose one student, please. Franklin. Solo a quien? Franklin. Franklin. Ok, Franklin. Ahí voy. Ahí voy. It's about noon, five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. For her to go home. Último estudiante, please, Franklin. Majo. Majo? Ana. Vale, yo. Please. Sí, pero yo lo dije, yo lo escribí como medio diferente, no lo escribí en la lectura y me acabo de dar cuenta. Ok, I want to listen, please. It was now five o'clock and Mrs. Wilson say it's time to go to home. It's time to go to home. Pero como es para ella, la señora Wilson dijo que era tiempo de que ella se fuera a casa. Ajá. Eso es lo que me equivocó her. Yes. ¿Qué error cometió Majo? Aparte que cambió la oración al final, ¿qué otro error cometió? Dijo seis. Dijo seis. Cabal. Y este. Seis. Ella misma lo dijo que estaba mal. Ajá. Y ella misma dijo que estaba lo peor. Seis. Ok. El último que active la cámara. Fine. Four. Three. Two. And one. Ok, thank you. Araceli, please. Ahora, Araceli va a comenzar a leer la lectura en español. Cuando yo diga stop, continúa Criscia. Cuando yo diga stop, termina Majo. Ahora bien, les voy a enseñar dos técnicas. Ay, ¿cuál es la diferencia entre, cuál es la diferencia entre traducir e interpretar? ¿Cuál es la diferencia? Traducir. Traducir es como decir lo que hay en el lugar. Interpretar es como inventarse cosas o algo así. Vaya. Traducir es literal. Traducir de inglés a español. Palabra por palabra. Ajá. Palabra por palabra. Interpretar es qué es lo que yo entiendo que estoy leyendo. Yes. 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 Ya sé. Yes. Entonces, ahorita, las personas que escogí, que fue Araceli y Criscia. Esa es la que estoy interpretando de volado. Es el volado, cabal. Entonces, Araceli y Criscia, Araceli y Criscia y Majo, si usted quiere, o traduce, o interpreta. ¿Me doy a entender? Ok. Si usted quiere, me dice, dos hermanas. Voy a traducir. Dos hermanas y el gato. La señora Wilson y la señora Smith son hermanas. La señora Wilson vive en una casa en Duncan y la señora Smith vive en un condominio en Victoria. Un día la señora Wilson visitó a su hermana. Cuando su hermana respondió la pregunta, traduciendo, ¿verdad? Pero, obviamente, ahí a lo interpretar sería que la hermana abrió la puerta. O sea, cuando la señora Wilson tocó, la señora Smith abrió. ¿Me doy a entender? Entonces, usted puede traducir o puede interpretar lo que le salga más cómodo. Lo importante es que usted llame, lea y me entienda qué es lo que está la teacher poniéndole ahí en inglés. Ya sea que lo interprete o que lo traduzca. Y con ellas tres terminó la clase. Comenzamos, Araceli, please. Three. Please. Yes. Three, two, and one. La señora Wilson y la señora Smith son hermanas. La señora Wilson vive en una casa en Duncan y la señora Smith vive en un condominio en Victoria. Un día la señora Wilson visitó a su hermana. Cuando su hermana preguntó, respondió en la puerta. La señora Wilson dijo con lágrimas en sus ojos, algo así. No, dele, dele. Muy bien. ¿Qué pasa? Ella respondió, la señora Smith triste, mi gato Sammy murió anoche. Muy bien. Y no tengo un lugar para enterrarlo. Perfecto. Sigamos. Ella comentó. Ella lloró nuevamente. La señora Wilson estaba muy triste porque ella conocía que su hermana amaba al gato mucho. Muy bien. Hasta ahí. Muy bien, Araceli. Solamente aquí. Este verbo se comió. Usted dijo que la señora Wilson, me podría traducir o interpretar esa parte. Que la señora Wilson tenía lágrimas en los ojos. ¿Cuál? Muy bien. Ella lo interpretó, pero en realidad la señora Wilson vio. Este es un verbo. So. Vio. Vio lágrimas en sus ojos. Muy bien, Araceli. Perfecto. Me quedé en suddenly. De repente. Eso significa suddenly. De repente. Continuemos, Cris, como tú puedas. Sí. De repente la señora Wilson. Eh. Dijo. Dijo. Eh. Lo puedes enterrar en mi jardín. Excelente. En Duncan. Y lo puedes visitar. Ajá. Todos. Siempre. No sé. Ajá. De vez en cuando. De vez en cuando. Ajá. Lo puedes visitar de vez en cuando. Eh. La señora Smith. Eh. Eh. Crying. No sé qué. Stop. 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 Crying. No sé qué significa. Llorar. Paró de llorar. Ajá. Ajá. La señora Smith. Eh. Dejó de llorar. Y las dos hermanas. Eh. Ja. Siempre. Siempre. Se visitan. O algo así. Muy bien. Lo estoy interpretando porque no. No lo puedo. Sí. No lo puedo traducir. Sí es una bebida. Sí. Ajá. Es ti. Toman el té. Ajá. Toman el té. Ajá. Toman el té juntas. Perdón. O siempre toman el té. Ajá. O siempre toman el té. Digamos. Digamos. It was now fire clock. Eran ahora las cinco en punto. Y la señora Wilson dijo. Es tiempo. De que ella vaya a casa. Ajá. Eh. Ella. Ajá. 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 Pone. Ella se puso. Su sombrero. Ella se puso. Su sombrero. Su abrigo. Y. Su abrigo. Tu abrigo. Y la señora Smith. Se puso. No. Puso. Ajá. Puso. ¿A quién puso? De Sammy. ¿Cómo? ¿Quién era Sammy en la lectura? Al. El gato. El gato. Puso. 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 A Sammy. Muerto. ¿A dónde lo puso, Crisia? Shopping bag. ¿A dónde lo puso? En una bolsa de supermercado. En una bolsa de comprados. Sí. Ahí vamos, Crisia. Muy bien. Vamos, Majo. Mr. Wilson took the shopping bag. Se ve burroso. La. La. Maíz. No sé si ahí se ve bien. Sí, sí, sí. Es que creo que me pasó lo mismo que no sé a quién antes. Decía que veía borrosa la imagen. Pero medio se entiende. Mr. Wilson. Ok. Mr. Wilson tomó la bolsa, la bolsa de shop. Perdón. La bolsa del supermercado y encaminó a la parada de buses. Creo yo. No sé. Sí, cuando te equivoqué, yo te digo. Por favor. Ella esperó. Ella esperó. Ay, sí. Y yo pensaba que decía Walker porque se ve como así. Ella esperó. Ella esperó. Ella esperó. Para el que bus llegara. No sé. Ay. Vaya. Observen. Ay, Majo. Ay, Majo. ¿Qué nos pasó hoy? Observen. Ella esperó. Ella esperó. A long time. ¿Qué estoy diciendo? Un largo tiempo. Un largo tiempo. For the bus. For the bus. ¿A quién esperó por un largo tiempo? Al bus. Al bus. Al bus. Activen todos los micrófonos que juntos lo vamos a terminar de traducir. Ella esperó por un largo tiempo. Al bus. So. She bought. El bus. Este es el pasado de comprar. ¿Qué compró ella? Ella compró. El periódico. Un periódico. Un periódico para leerlo. Cuando el bus. Cuando el bus. Cuando el bus. Arrancó. Cuando el bus llegó o arribó. O arribó. O arribó. O arribó. Ella subió al bus. Ella subió al bus. Ella subió al bus. Sat down. Se sentó. Ajá. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde puso al gato? ¿A dónde lo puso? Ahí. Por su pie. Por su pie. No. Hoy sí todos responden. ¿Verdad? Hoy sí. Hoy sí todos. Dice. She then began. Entonces. Ella comenzó. ¿Qué comenzó a hacer ella? Al ir. Al ir. Al ir. Al ir. Al ir. Cuando el bus. Cuando el bus arribó. Cuando el bus arribó. Ella se bajó. Ajá. She got off the bus. Ella. Y dejó al pobre gatito. Por cuál. Cuál. Estaba muerto. Estaba muerto. Estaba muerto. Miren. Cuál dejó al pobre gatito. O este. ¿Cómo se llama? Concéntrense. Dejó al pobre gatito. Aquí no dice. Dice. She got off the bus. Ella se bajó del bus. En Wall. ¿Qué es Wall? Caminar. Caminó. Caminó. ¿Por cuánto tiempo? Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Y de repente. ¿Qué pasó? Ella recorregó la bolsa. I had to go. I had to go. I had to go. Por un lado. La bolsa de comprados en el bus. Exacto. Vaya. Qué barbaridad. Vaya. Hoy sí. Ya. Este. Una. Una vez a la semana siempre les voy a estar dejando una lectura. porque es la manera que ustedes ya se fijaron que es muy importante leer en inglés y es muy importante porque media vez usted vaya leyendo usted va a ir agarrando vocabulario no va a poder hablar inglés si no tiene vocabulario, igual les insisto por favor sea, como se dice o sea, si yo le pongo una lectura yo me acuerdo que yo lo que hacía era que yo miraba que significaba cada palabra, porque yo también necesito que usted tenga eso de que usted también estude por usted solito, me voy a quedar hasta acá, gracias a todos los que se conectaron, mañana les voy a pasar un pod quiz que es solamente del verbo to be para ver cómo estamos y ahí mismo le va a salir qué nota usted ha sacado, ahí mismo le va a aparecer la nota al final, solamente le da click al link y ahí se mete, más tarde le envío ¿Hola? Una consulta, eso va a ser en la clase, ¿todos lo vamos a hacer juntos? ¿O lo podemos hacer juntos? Mañana no tenemos clase No, pues sí, pero preguntando por si era así o algo O sea, pero Majo, ¿qué es lo que vamos a hacer en grupo? No te entendí la pregunta El cosito que dijo usted que iba a mandar Ah, no, no, no el cosito ese que les voy a mandar es el link es un link, como cuando usted le mande el link de la ficha ¿se acuerda? Ah, pues, es lo mismo, entonces yo le voy a mandar un link y usted solito va a hacerle laboratorio a la hora que usted mejor le parezca No, el examen lo puedes hacer hoy es jueves, lo puedes hacer el viernes o el sábado o el domingo o el lunes, lo importante es de que para el martes ya ustedes lo hayan hecho, ¿verdad? Para yo decirle en que se equivocaron, etcétera, etcétera Lunes, nueve de la noche No me acordaba del examen No, pero como yo siempre reporto yo les voy a decir ahí fulano ya hizo el examen el laboratorio fulano ya hizo el laboratorio para recordarles ¿alguna otra consulta? ¿O nos despedimos acá? ¿Se mutió? No, pues sí, o sea, es que estoy preguntando si tienen alguna otra consulta que pongan los numerales, teacher ¿Cómo? Cinco ítems nomás Vaya, veinticinco ítems dijo Carlos Ok, gracias Carlos Bendiciones a todos Se cuidan Les mando la clase Adiós Adiós Bye Bye Bye